Araro, araro, libero un anuero Araro, araro, libero un anuero Araro, araro, nì vero, nà n' vero Thayai māri n'a n'pada Szeipoli yuong kandu Araro, araro, nì vero, nà n' vero Araro, araro, nì vero Tendril vendu, sendu dennu Kandlan unndi, pārttu dennu La 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!